Te preparo tu café, dos de azúcar, sé que es tu gusto Mientras tu mujer con ternura me haces desayuno Qué bonito es para mí cada día despertar sabiendo Que lo que más quiero en el mundo lo tengo junto a mí Es de lo más bonito que más puedo pedir Si contigo he sido bendecido, por eso le agradezco a Dios Que me quieres y me amas, lo compruebo todo el tiempo Cuando estoy cerca de ti, no dudas en mostrar tus sentimientos Tú me haces ser el hombre más feliz, por eso tu amor Es de lo más bonito Qué bonito es para mí cada día despertar sabiendo Que lo que más quiero en el mundo lo tengo muy juntito a mí Es de lo más bonito que más puedo pedir Si contigo he sido bendecido, por eso le agradezco a Dios Que me quieres y me amas, lo compruebo todo el tiempo Cuando estoy cerca de ti, no dudas en mostrar tus sentimientos Tú me haces ser el hombre más feliz, por eso tu amor Es de lo más bonito O no dudas en mostrar tus sentimientos No dudas en mostrar tus sentimientos